El presidente de Ecuador en una reunión con los representantes del Consejo de Gobierno Desconcentrado denunció que se pretende afectar en campaña a los candidatos de Alianza País. La secretaria de Gestión Política indicó que durante todo el gobierno se han enfrentado con un boicot permanente y habló de los casos de corrupción. Me refiero a algunos hechos lastimosos de corrupción, pero bajo este discurso los medios de comunicación, los sectores de oposición han querido colocarnos a todo el gobierno de la Revolución Ciudadana como un gobierno que ha traicionado la patria. Este gobierno es un gobierno de manos limpias, de gente violenta, de gente transparente. Por esto, a ustedes que son compañeros quienes dirigen este gobierno, si tienen las manos manchadas, nadie de los que estamos aquí se ha llevado un dólar del pueblo ecuatoriano. El primer mandatario dijo que en campaña hay quienes proponen bajar impuestos y aseguró que sectores relevantes se afectarían con eso. Al llegar al 35% el que ya gana millones, eso se llama tabla progresiva. Ahora quieren una sola tabla, que el que gana 2.000 dólares, así como el que gane 2 millones, pague 15%. Esta es la propuesta de cualquier lazo. Veamos qué pasaría con esa propuesta. Adelante. Primero, si reducimos 3.700 millones de impuestos, la inversión de salud de 2.500 millones, es como eliminar toda la inversión de salud y mucho más todavía. Es como eliminar el 80% de la inversión de educación. Es como eliminar el 70% del país por una manual de inversión, carreteras, hidroeléctricas, etc. Manifestó que la economía del país se ha administrado de manera adecuada, en medio de una situación compleja por la caída de los precios del petróleo y el terremoto del 16 de abril. Con la tercera patria, hace 6 años, con la patria de los precios del pueblo que ha pasado, por lo menos que en el 99 y en el 99, por lo menos que un sistema más menos rígido, como la cooperativa argentina que cayó. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes.